Señoras y señores, y el himno del departamento de Nariño, entonado por Lucio Fellet, intérprete pastuso y Rafa García de Barranquilla. Un homenaje a la tolerancia, al fútbol en paz y al respeto. Himno de Nariño. Banderas, desde el monte hasta el confín, hay arrullos de banderas y alborosos de cariño. En el carro triunfal de la historia, suena un grito a la cumbre ascender. Las trompetas anuncian la gloria, y Nariño responde vencer. Salve tierra tus fértiles campos, eternizan vividos mis sedes. Ya retorne a tus viejos laureles, junto al blanco rosal de la cruz. Desde el mar hasta el galeras, desde el monte hasta el confín, hay arrullos de banderas y alborosos de clarín. En el carro triunfal de la historia, suena un grito a la cumbre ascender. Las trompetas anuncian la gloria, y Nariño responde vencer. Abrazo va, abrazo viene. Realmente conmovedor lo que estamos viendo aquí en el estadio, el Campín de la ciudad de Bogotá. En un choque cultural, deportivo hermoso, para una final del fútbol colombiano. Pasto frente a Junio, nos vamos a las formaciones de los equipos. ¿Cómo va el equipo local? ¿Cómo va el Deportivo Pasto? Un volcán en erupción, Ricardo. El Deportivo Pasto tendrá...